hola hola qué tal cómo están chicas les doy la bienvenida a mi canal en esta ocasión les vengo trayendo varias ideas en outfits modernos y muy actuales para hacer diferentes combinaciones y en particular vamos a ver estas combinaciones que son así de fotos que tienen las prendas digamos por separado que tienen son con prendas y accesorios esto es muy útil a la hora de armar un outfit ya que a veces nos levantamos por las mañanas y no sabemos qué ponernos entonces estas ideas en imágenes nos pueden dar suficientes ideas para saber cómo combinar las diferentes prendas con diferentes accesorios porque a veces no sabemos cómo combinar cierto pantalón de cierta tela o cierta blusa o cierto zapato porque cada outfit se debe llevar con un zapato que corresponda a ese outfit por ejemplo también hay zapatos que son que se puede utilizar con diferentes outfits con diferentes prendas pero hay zapatos que no así que estas ideas son muy útiles para poder crear nuestras combinaciones a veces nos levantamos por las mañanas y como no sabemos cómo combinar algo simplemente nos ponemos ropa deportiva o jeans o alguna zapatilla o tenis y siempre andamos igual de vestidas así que con estas ideas se nos van a hacer fáciles para poder crear lindas combinaciones espero que todas estas ideas te sirvan yo me despido y nos estaremos viendo prontito chau chau y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.